¿Qué es Supply Chain en el sector agrario? Para comenzar a hablar de Supply Chain con las cosas reales que nos da el Perú, no hay nada mejor que un mango peruano, un mango peruano que en noviembre comienza la temporada del mango y 10.000 hectáreas del norte del país comienzan a cosechar el mango, que hay muchas variedades, pero el que es el privilegiado por los consumidores, o sea, por los compradores. Por los compradores peruanos y por los compradores extranjeros. Todo el mundo anda preguntando en el campo, ¿cuál es el costo de lanzamiento de un kilo de mango? Los productores en noviembre no saben cuál es el precio de costo del mango, tampoco saben el precio de venta del mango. Por ejemplo, algo que parece extraño y raro, o sea, en otras palabras, el productor de mango decide ponerle 100 soles a 20 kilos de mango. ¿Por qué cree que ese es el precio de lanzamiento ante el esfuerzo y sus costos realizados? Cada día que pasa, el mango comienza a deteriorarse, porque es un bien sensible, es un bien que cuando se compra, parece una piedra, porque es un mango duro, es un mango verde. Y contra lo que uno puede pensar, el mango puede tener 200 gramos, 300 gramos o 500 gramos, y un productor naciente, comparado con un productor de 20 años en el Perú produciendo mango, puede pensar que es mejor vender un mango de meloquina. Pero el mercado, pero el mercado ya sabe lo que quiere, o sea, un mercado americano sabe que quiere un mango de 320 gramos, entonces, tú comienzas a ver de que esos 320 gramos corresponden a un calibre, ya no es lo que tú quieres de gramos, sino que es el calibre. Y el calibre significa entre 300 y 320 gramos, en otras palabras, tú tienes hasta 7 calibres que puedes tener en base a los kilos y los gramos con respecto al mango. Entonces, tú comienzas a ver que la ingeniería es un tema sumamente importante, porque no solamente es el tamaño, que te da la cantidad, tampoco es el peso, sino que el consumidor, que no es el comprador, porque es el importador, el que realmente está adivinando, pretendiendo saber lo que quiere el consumidor en el supermercado, quiere tener un mango fresco, que tenga pues amarillo, que tenga su chapita roja, y que realmente no tenga nada de verde, y que pueda ser comido, bebido en el día, o máximo dentro de los próximos dos o tres días. De modo que el ingeniero, el ingeniero, antes podríamos decir el ingeniero, ¿no es cierto? Pero hoy ya no es solamente el ingeniero, es un especialista, ya no solamente es el ingeniero industrial. En mi época que yo estudiaba aquí, era el ingeniero industrial, para eso nació el ingeniero industrial. ¿Para qué? Para tener la productividad, para saber que el mango debería tener en una hectárea, 20 toneladas por hectárea, para tener un estándar de producción. Entonces, ciertamente, tú comienzas a leer que en el campo, hay campos que pueden tener 20 toneladas, otros que pueden tener 25 toneladas, y otros que pueden tener 12 toneladas. Entonces, el ingeniero industrial se comporta extraordinariamente bien, porque puede determinar el costo, de acuerdo a la productividad que tiene cada campo. Pero, hoy, el ingeniero industrial tiene que transformarse también en un ingeniero industrial y comercial. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tú tienes que saber qué quiere el importador del mango, y qué quiere el consumidor del mango. Entonces, no es lo mismo el consumidor español en Europa, que sus reglas de juego son más tranquilas para el mango peruano, que el consumidor norteamericano. ¿Por qué? Porque el consumidor norteamericano exige ciertos patrones, ciertos protocolos, ciertos protocolos sanitarios, en el FDA, en el Food and Drug Administration, para que ese mango tenga un tratamiento de frío, tenga un tratamiento calorífico, y pueda eliminar, manteniendo toda su frescura, en realmente un mango sin bacterias. Entonces, definitivamente significa que, ya no solamente requieres tener un ingeniero industrial, un ingeniero comercial, sino un ingeniero que sepa realmente cuáles son las reglas de juego de la distribución física internacional, porque para que llegue a cumplir esos protocolos, tú necesitas, pues, un hombre que sepa, oye, desde Piura, desde Piura, Tampo Grande, ¿cómo llega mi mango a Miami? ¿O cómo llega a California? ¿O cómo llega directamente a Europa? ¿Cuántos días se toma? Entonces, significa que el mango, tú lo tienes que cuidar todos los días, para ver su grado de maduración. En otras palabras, tú tienes que tener un mango en Piura, cerca de Paita, un puerto de Paita, para que la distribución física, para el Gertrude Supply, realmente comience a acontecer. En otras palabras, no es lo mismo trabajar a 3 kilómetros, o sea, 4 kilómetros y embarcar en Paita, y que de Paita se vaya directamente a Miami o a un puerto de España, para que realmente tú sepas cómo llegó tu mango. Pero al mismo tiempo, el mango no te lo pagan cuando tú lo entregas en Paita, sino te lo pagan cuando tú lo recibes conforme por el comprador de allá. Ya, en otras palabras, ya no hablas de un hombre de ingeniero industrial y comercial y de logística, no, ya estás hablando de un ingeniero que cree en la confianza, en el trust, o sea, bueno, en el riesgo, ¿cómo mido? El riesgo es finanzas. Entonces, ¿cómo mido? ¿Cómo mido? ¿Cómo mido mi riesgo? ¿Cómo mido mi inversión? ¿Cómo mido mi costo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que me paguen? ¿Cómo hago si no me pagan? ¿Cómo? Entonces, esos cómo, esas preguntas que uno hace, realmente son sumamente importantes para poder manejar el Gertrude Supply. O sea, en otras palabras, el Gertrude Supply no es una terminología que nos gusta, sino que es el desarrollo de la ingeniería que comenzó con la cadena productiva. Y que la cadena productiva, o sea, el Productive Chain, y la cadena productiva, ¿qué era lo que significaba? Que era lo que sucedía con el mango desde el campo hasta la producción del mango primario. O sea, un mango en el cual los calibres de los 20 kilos en una bandeja podrían ser entregados en una planta que estaba en Lima. Hoy, felizmente, ya el mango no está procesado en Lima, sino está procesado en la misma piura. O sea, la ingeniería ha evolucionado en Perú para poder tener el proceso, claro, para los amigos argentinos que son planos en sus tierras, evidentemente este criterio le debe sorprender, pero en Perú, por las bondades de nuestro territorio, muchas veces no podemos tener la planta donde está el recurso natural. porque realmente las variables de ingeniería no se pueden cumplir o los costos energéticos no se pueden realizar o las variables de protocolo sanitario por la cantidad de contaminación del río tampoco se pueden hacer. De modo que esa cadena productiva se transforma paulatinamente en una cadena de valor. ¿Y cuándo cambia el criterio de cadena de valor? Cuando tú tienes que darte cuenta que el mango pasa a la planta de procesamiento y la planta de procesamiento tiene que procesarte en una caja que ya no son los 20 kilos sino 4 kilos 200 la cantidad de mangos que el cliente te ha pedido y que realmente los calibres tienen que ser entre 6 y 8 y eso tiene que pesar 4 kilos 200. Entonces el procesador te recibe los 20 kilos pero esos 20 kilos en realidad pueden transformarse en 12 o en 10 dependiendo de cómo hace el reject el descarto. Entonces el productor cuando recibe a 100 soles un kilo ¿no? a 100 soles los 20 kilos entonces tú comienzas a ver de que este compromiso estos contratos verbales tienen que transformarse en escritos ¿por qué? porque la planta de procesamiento recibe y tiene que cambiar del productor los reclamos permanentes para completar lo que uno realmente ha pagado entonces comienza a funcionar en la cadena de valor la oferta y la demanda que todos conocemos al mes te das cuenta que el mango ya no cuesta 100 los 20 kilos sino cuesta 60 ¿por qué? porque ha habido un productor que ya exportó a precio de 50 entonces comienza a jugar la economía no como la estudiamos en la universidad sino la universidad del campo pero que los académicos la entendemos ¿por qué? porque nos damos cuenta cuál es el próximo precio el próximo precio ya no va a ser a 60 sino va a pasar a 40 entonces tú te transformas en empresario desmangas ¿por qué? porque el precio del mango ya tú has podido controlarlo y lo compras pero el mango no se compra de 20 kilos se compra por camiones de 20 toneladas y tú tienes que pagarlo porque si no no te sueltan el mango y tú tienes que pagar el mango procesado que es otro negocio y tienes que traer tus cajas de 4 kilos 200 porque es un embarque marítimo y tienes que ponerse la disponible a la planta y la planta es un outsourcing es una tercerización entonces tú comienzas a ver oye ¿para qué me he esforzado seis meses trabajando en el campo con mis supervisores con los productores cuando hay otros exportadores igual que yo en la misma planta y me pueden cambiar mi mango que yo me he preocupado entonces tú necesitas tener un equipo de trabajo que te permita de que seis supply que tú te has acontecido puedas realmente manejarlo acorde a lo que tú compraste en otras palabras comenzamos a ver que el ingeniero se comienza transformar ya no solamente en comercial en financiero en operaciones sino que tienes que saber algo de legalidad algo de confianza algo de que realmente oye voy a contratar un abogado ¿qué? imagina que tú llamar a un abogado para que te solucione el tema que tú tienes hoy de reclamo con tu mango en la planta y te demoras y viene el otro cliente igual que tú y tú tienes que perder tu barco que te está esperando en el barco entonces el chain supply son palabras mayores no es un concepto solamente sino que es un concepto que te permite tener gestión por eso es que el chain supply es chain supply management el chain supply management significa que en el Perú tú tienes que gestionar tienes que gerenciar y para eso ha aparecido pues la magia ¿no es cierto? la magia más maravillosa que puede suceder la tecnología la transformación digital hoy te permites tú viajar y yo estoy conectado con mi mango que va a salir en noviembre y sé que mi supervisor me está diciendo que va hoja todo va a ver que no me preocupe que yo puedo poner bien ¿no es cierto? ¿por qué? porque quiere decir que mi capital de inversión está cuidándose mi capital de trabajo está cuidándose que mi cliente que me está diciendo de Goya Foods en Nueva York que me está diciendo quiero el mango el 22 de noviembre y quiero el mango en día de pascua que me lo traigas preciso significa que el change of plan que soy yo necesito saber cómo manejar esta temática cómo cumplir los tiempos que no controlo cómo hago para aquello que yo no pago más que en el momento que tengo que pagarlo por el servicio entonces el change of plan ya no solamente es el value change ya no solamente es la cadena de valor sino es todo un proceso que te permite ver de que el mango tan simple como lo comemos es un producto entonces no lo debe sorprender que Brasil produce mango que Filipinas produce mango entonces hay países que no somos nosotros porque nosotros sabemos comer mango en esta temporada que aparece nuestro mango ya nos acostumbraron desde chicos pero un inglés quiere comer mango todo el año un holandés quiere mango todo el año entonces Dios es grande permite que haya ventanas de producción haya campañas de mango que cuando tú no tienes mango lo tiene México cuando no tiene México lo tiene Brasil entonces hoy día el chain supply el chain supply significa el hombre del comprador ahora ojo una cosa es el chain supply del productor como yo y otra cosa es el chain supply de un empresario que está comprando mango todo el año o sea por donde lo miro el chain supply por abajo o por arriba entonces el de arriba ese tiene un hombre como nosotros o sea uno de los que está presente de acá va a trabajar pues con una de las empresas más famosas del mundo con chiquita y cuando haces un trabajo oye voy a comprar mango todo el año entonces tú te la pasas viajando y vienes a tu Perú en noviembre y de ahí te vas a México y etcétera 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 haces tu ruta ¿para qué? para que el señor que está en Inglaterra coma el mango oye pero ahí no termina la cosa porque un coreano le encanta el mango pero el coreano es bravísimo no cree en lo que tú dices ni en la tecnología sino que manda a su hombre su supervisor que tiene 15 años de experiencia viendo frutas para que venga a chequear en noviembre el mango que tú le quieres vender en Vicente y viene en ese tiempo y te certifica en el norte del Perú cada planta que va a procesar el mango y que va oye certificación quiere ver cómo en los pedallos se ponen guantes dónde están los baños cómo está el agua cómo cómo los gorros la bota los desperdicios entonces significa que el chain supply es más que la ingeniería común y corriente que damos es depende de dónde miras cuál es tu visión los diferentes escenarios las diferentes complejidades que tiene el comprador ahora bien pero el que compra no es el que consume el consumidor tiene unas tendencias increíbles entonces estas son las nuevas tendencias del consumo oye tú tienes que saber que la gente hoy día le gusta sin gluten y claro como la mayoría de nosotros comemos pan y no nos pasa nada o comemos una pizza y no nos pasa nada pero en Argentina no pasa eso en Argentina la gente ya tiene tiendas especializadas que venden productos sin gluten más que en el Perú por supuesto entonces tú encuentras argentinos que quieren comer harinas sin gluten y cuál es el producto oye también en Estados Unidos sopa más en Europa Alemania es la base del gluten ahora pero ¿qué es el gluten? el gluten simplemente es una película que tú tienes en nuestro organismo que cuando se elimina te da unas enfermedades entonces significa que más que ingenio tú tienes que ser también nutricionista o sea tú tienes que preocuparte ¿qué significa sin gluten? tienes que llamar a un médico tienes que oye ¿por qué? porque tú tienes que identificarte con tu consumidor para que no nos pase lo que nos pasaba con la harina de pescado entonces la harina de pescado no sabíamos quién la consumía y hoy hay hasta cinco niveles de harina de pescado porque ya sabemos cómo vender harina a dos mil a mil y a ochocientos pero todavía estamos aprendiendo con la pota el calamar gigante todavía estamos aprendiendo estamos aprendiendo bastante en estos días porque nos han rechazado varios productos de Estados Unidos no varios como sesenta y claro pero eso ya le pasó a Chile hace veinte años y no hay que asustarse lo que pasa es que acá la prensa te asusta por todo ¿no es cierto? pero ese empresario no tiene por qué asustarse porque ok tengo este problema con la etiqueta lo reemplazo y pasa el FDA tengo este problema con el cacao oye tienes que eliminar el cambio pero si tú no haces nada no te van a encontrar nunca más o sea en otras palabras ya tú comienzas a saber qué es el SUNED que puedes terminar tus estudios pero si la universidad no te registra como bachiller estás perdido estás perdido si tú no tienes tu grado en el SUNED estás perdido si tú este tienes el SUNED pero estás trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas o en el Ministerio de Dominario y estás trabajando y eres brillante estás perdido si no estás en servir segunda palabra y sube lo que le está pasando al país al país le están diciendo oye hermanito lindo ya la informalidad se acabó si quieres seguir vendiendo tu quinoa asegúrate de que no basta que seas pobre porque siempre decíamos pobrecito el pobre pero no hoy día lo que está sucediendo en el Perú es que el pobre ha progresado extraordinariamente y ha aprendido de que en Limatango en el Cusco hay falta acá igualito que la costa pero con otra ventana y hoy ese de Limatango de Cusco bueno lo hicimos el año pasado nosotros en Sierra Contadora la mandamos a China igualito como la hace la mejor empresa del Perú Camposol en otras palabras estas reglas de juego tan exigentes de China Supply son válidas son válidas para Camposol seguro y para las 20 empresas que son líderes del Perú y la van a cumplir al 100% porque son empresas como se ha mencionado en este foro de cadena global son empresas globales son tan globales que son igualito como Saga acá en el Perú o sea Camposol existe en Europa entonces tú te imaginas que el Change Supply depende de quién la habla oye ya yo vendo mi mango directo a Italia Alemania en la calidad que tú quieres y el mejor producto peruano está ahí entonces ¿qué significa? significa que el pobre ha logrado tener del Estado ciertos esquemas exitosos como primero asociatividad o sea si tú tienes y eres pequeño y tienes media hectárea de palta y tienes 15 toneladas por hectárea significa que tú tienes productividad pero tienes que conseguir socios tú palta tienes que tener una escala de producción no menor de 30 hectáreas para tener los costos competitivos pero si tú logras tener 50 hectáreas tú tienes los costos competitivos y si tú quieres ganar plata tienes que tener 500 hectáreas entonces tienes que comportarte como un grande y hoy día hay palteros que son de una hectárea y que pertenecen a 500 hectáreas son socios son asociaciones de productores y esas asociaciones de productores han logrado tener el mérito el mérito de producir la misma palta la misma productividad porque la palta tú sabes que tiene 3 años para sembrar cosechar para multiplicar entonces significa que una inversión de palta es 18 mil dólares por hectárea multiplícale por 50 esa es la inversión esa es la inversión ahora que quiere el consumidor no quiere pesticidas no quiere cloro no quiere no quiere tú tienes que saber de un ingeniero todo lo que no quiere el FDA todo lo que no quiere el OSD en Europa todo lo que no quiere y unión europea para cada producto o sea otra palabra chocolate para que una cosa sea chocolate llamada en Europa tiene un porcentaje de cacao si no tienes el porcentaje de cacao tú no puedes decir chocolate entonces tú necesitas que además de nutricionista hablar inglés si tú no hablas inglés hoy día y no te gusta no te preocupes no vas a ir más allá de Lima bueno me refiero contratado que te paguen tu vial y toda esa cosa todo el Perú es tuyo pero hoy cadena global significa que tú como ingeniero como arquitecto o como médico porque acabo de hablar el domingo con un médico que es exitoso de cirugía plástica y tiene tanta plata porque opera a seis personas por día y tiene tanto y quiere invertir en la industria porque él siente que oye conversé con él y el médico sabía de la industria cualquier cantidad entonces yo me pregunto tenemos que saber inglés ¿para qué? para aprovechar los fondos que tiene el Consitec para aprovechar los fondos que tiene produce con Innovate para aprovechar los fondos que se están malgastando hoy día en proyectos absurdos o sea no se hace innovación no se hace tecnología acorde con lo que el Perú necesita para vender de acuerdo al consumidor de acuerdo oye hay gente que todavía quiere decir una cosa es consumir para el pueblo peruano y otra cosa es producir para el producto chileno hoy ya no se acabó esa época hoy el peruano mi esposa mi tía tu familia completa quiere productos de calidad yo todavía me sigue gustando mi pan con chicharrón pero mi hijo que tiene 24 años tiene un desayuno totalmente diferente al mío entonces yo digo hay que cambiar de dieta pero por supuesto hay que cambiar de dieta entonces el esquema de nutrición el esquema de laboratorio químico el esquema de que significa multidisciplinario según la ingeniería que realmente no todavía toca el territorio ojo no hemos tocado nada del territorio pero tú te imaginas con este incendio forestal si tuvieras el madre de Dios y tienes una ciña ahí y tienes el río madre de Dios oye entonces significa lo siguiente estamos en el tema ambiental el ingeniero tiene que saber de ambiente tiene que saber de calidad de agua tiene que saber el cambio climático que está permanente y con oye eso es sin su play antes no era porque acuérdate que Chase Upline nace en 90 un mes de ahorita pero yo he escuchado a los organizadores de este programa y dicen ¿cuánto concluir eso? entonces es una cosa extraordinaria que la universidad de ingeniería mi facultad de ingeniería industrial promueva con Colombia un tema de este tipo con México de este tema con Argentina ¿por qué? porque la alianza del pacífico es una realidad la palta del Perú es tan igual que la palta colombiana en la misma palta entonces eso se llama cadena global que Colombia consigue el comprador uy no sorprenda que una empresa teruana ya se fue a Colombia y tampoco sorprenda que un empresario colombiano ya sea en el Perú y que no sorprenda lo que acá en la mesa hemos tenido a una cámara peru-colombiana no nos debe sorprender porque nosotros también hemos estado en la cámara de comercio de Bogotá los mejores empresarios peruanos han estado ahí entonces Argentina bueno Argentina definitivamente ¿cómo acompañamos un proceso de transformación productiva en el Perú si es que la ganadería no progresa? si los rendimientos de la leche que hoy se cuestionan tanto no por la vaca sino por lo que come la vaca entonces en otras palabras hoy día la vaca y la leche tiene el sabor de lo que come entonces cuando nos comemos un jamón iberico o iberico es que hay una denominación de origen en España en México el tequila tiene una denominación de origen pero yo me pregunto los quesos peruanos que son extraordinarios teniendo empresas argentinas no pueden tener ese trabajo de relacionamiento entre la gran empresa y los pequeños y los medianos para desarrollar toda una industria que sea que está en todos los departamentos del Perú de la tierra 20 y podemos invadir con quesos peruanos maduros de exportación pero de hecho estamos exportando Brasil entonces significa que ya hay peruanos que son exitosos con la trucha oye como me hablas de la trucha es que la trucha también es algo se siembra y se cosecha pero cuando haces la industria tú la trucha en su carne es carne rosada si es que come alimentos rosados pero si no se vuelve blanca con harina y pescado se vuelve blanca y la trucha hoy día que antes teníamos en Huancayo de 500 gramos hoy día la trucha ya puede tener 2 kilos y hoy en el supermercado peruano la trucha que se vendía 10 soles kilos vale 60 soles kilos igual que el salón el salón como se dio cuenta que es el primo principal lo puso 80 lo puso 120 pero acabado de Chile de lograr con el jamón algunos temas así como tenemos nosotros de impedimento ha tenido que bajar el precio acá del salmón después ya se emparejó el salmón con la trucha y hoy día tenemos trucha orgánica tú te imaginas trucha orgánica en los Andes del Perú con un río no con un lago que tiene agua natural entonces eso es el sin supply el sin supply significa como lo que debe ser lo emparejo con lo que debiera ser y con lo que es felizmente que felizmente que ahora si voy a correr para demostrar que tengo la tarea lista ¿no es cierto? la tarea lista ¿por qué? porque estoy en la universidad de ingeniería tengo que seguir un protocolo protocolo académico también entonces supongamos ¿cuáles son las tendencias? que hoy día tenemos que abandonar los recursos naturales tenemos que darle valor agregado oye pero eso también lo dijo mi profesor cuando yo me gradué entonces la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? oye ¿por qué no lo hacemos? ¿sabes por qué no lo hacemos? porque perdemos las oportunidades porque nos dejamos escuchar por nuestros amigos por nuestros familiares no pierdas tiempo ojo el empresario ahora se llama entrepreneur entrepreneur fue un término que lo formaron en el 70 los gringos hoy en el Perú llegó con fuerza todos quieren ser emprendedores pero ¿emprendedores de qué? entonces tenemos que desarrollar proyectos perfiles en esta edad de su vida en edad entre los 20 y los 30 años los proyectos hacerlos ¿cómo lo hacemos los proyectos? asociarlos primero entre los compañeros y qué tiene que tener el chain supply para tener éxito saber cuál es tu vocación como ingeniero hay gente que quiere ser ingeniero de producción y de operaciones hay gente que le gusta vender oye ¿cómo distingues a un hombre que tiene perfil de vender? mira quién es el que hablas y que le digas paro quién te da sus tarjetas y que le des tu oye hay tipos que son extraordinarios esos son los comerciales y hay tipos que andan pensando solamente en plata esos son los ingenieros financieros ¿por qué? porque si tú no financias la comercialización de la producción tú no vas a pasar de este concepto que dice mayor valor agregado entonces significa adelante significa lo siguiente ahora sí vamos a agarrar un poquito significa lo siguiente que el change supply es gente solo no haces nada es el change supply significa todos los actores que participan en una cadena ¿cómo participa el hombre del procesamiento? ya tú sabes con lo que te he contado que el mango tiene un solo actor fundamental y principal ¿cuál es? esa es la pregunta que tú tienes que saber si no lo sabes pierdes porque la cadena de valor significa el core business lo que tú tienes que agarrar de todas maneras entonces en el mango ¿cuál es el producto? ¿el transporte? es el avión porque imagínate tú el coreano todo lo que tiene que hacer venir a campo grande para que un mes después salga su manguito a Seúl pero ese mango para Corea es tan bueno el mango que ese pata tiene que pagar 2 dólares 40 2 dólares 40 por kilo a ello para que llegue su mango a Seúl en 48 horas y la línea aérea puede hacer que llegue en 96 porque no pudo salir de California entonces el mango tiene que pagar el precio del flete y el precio del mango es menor que el flete pero en el avión no puede ir pues 50 contenedores los contenedores son de 1000 kilos la caja ya no es de 4.2 kilos es de 6.8 kilos los huecos que tiene la caja son diferentes el anclaje entre caja y caja también es diferente la cantidad de caja que tiene que ir en el en el par es diferente entonces ¿qué significa? que una cosa es el train supply marítimo y otra es el train supply y otra cosa es el multimodal porque imagínate que estás exportando a Milán tú llegas por Alemania a pesar de que Milán tiene tres puertos tres aeropuertos pero llegas por ahí ¿por qué? por frecuencia de viajes por tarifas aéreas entonces tú tienes que aprenderte en mapa no no tienes que aprenderte en mapa es lo que están haciendo todos los jóvenes peruanos para irse al mundial acá imagínate que guerrero no existe lo que existe es la oportunidad de negocio y tienes que pagar al crédito para irte a ver a tu comprador ¿por qué? porque no existe sin suplar más tipo un solo actor principal el comprador todo lo demás es lo que existió en el Perú hace 100 años hace 100 años que somos buenos en todo pero no somos buenos en hablar con un comprador tomarnos un café en su idioma los chinos sí los chinos me hablan en español me traduce su tip y media y yo por darlo escribo el link en español de los chinos porque soy amigo de los chinos no yo soy amigo chino me lo traduce un chino yo simplemente estoy en la red yo analizo yo doy mi propuesta peruana entonces significa lo siguiente el change suplar tiene muchas caras muchas complejidades y no es lo mismo para el grande que para el chico entonces ¿cómo nosotros ayudamos? muy fácil si tú sabes que hay todos los problemas que hay en los periódicos oye dedícate a solucionar cada problema uno por uno la quinoa ya no tiene problemas ¿eh? hoy en Estados Unidos tienen quinoa en toto pero ya tienen quinoa rica con buen sabor mezclada con una buena fruta ¿y eso acaso lo puede hacer un boliviano? ¡no! ¿lo puede hacer un colombiano? ¡no! ¡ay perdón! Duque Duque que es un hombre de innovación le dio un premio de innovación a un personaje de 24 años como ustedes para que haga leche de quinoa sin tener quinoa entonces ¿qué significa? eso es cadena de valor cadena de valor no significa que tú tienes que tener tu recurso natural en la mano no también tienes que saber vender significa que sin tener producto tú puedes vender entonces ¿qué es el Chain Supply? el Chain Supply es un concepto que engloba todo lo que tú no sabes hacer y tienes que saber hacer pero si tú le agregas al Chain Supply el Blockchain si tú le agregas al Chain Supply el Internet of Science o sea el IUP o si no si le agregas el Big Data o si le agregas la Inteligencia Artificial oye tú me dices me estás hablando de difícil no tienes que venir a Escolimentaria ahorita en 23 a ver en Perú y vas a ver los peruanos cómo están comprando plantas completas a Alemania a Italia a Turati Turati ¿qué hace? hace el mango agarra lo pega le saca la teta lo corta en la mitad lo corta en 10 milímetros cada cuadradito lo pone eso en una bolsa y lo pone bolsa de 2 kilos o de 2 libras como tú quieras de puro 10 milímetros quieres 15 15 quieres 20 milímetros también entonces y te lo congela y la europea alemana que es exigente es el americano o sea hay un bastón en Alemania que no hay bastón que es tanqueño y ha logrado comprar a peruanos esos mangos congeladitos como si fueran un gourmet y pagan el precio que tienen y hay teorías de precio el precio no interesa sino la calidad del producto entonces hoy día nuestra trucha está en Nueva York y hay un americano que no soy yo que paga 100 dólares por 200 gramos de filete de esa trucha que la pescaron en Puno hace dos días atrás pero estaba fresca fue viviendo y en que viajó viajó en Lama y de donde salió de Puno hizo toda su travesía logística aérea la pagó y se la comió a 100 dólares ¿cuál es el piloto? el piloto es que el que está comprando tiene un edificio en Nueva York que tiene todos los tipos de restaurantes como en Colombia ¿no? o sea en un solo edificio tiene cinco restaurantes maravillosos entonces pero vende trucha en todos lados entonces el arte de vender nunca se va a perder pero eso se llama hoy día innovación eso significa de que tú agarras tu celular agarras tu celular y tú igual que el vino escaneas el código QR y tú inmediatamente sabes que tu trucha que estás comiéndote es una trucha que realmente comió algo orgánico igualito que el Iberio igualito entonces significa que los peruanos estamos aprendiendo a la prepo ¿por qué? porque están viajando más hablan más inglés manejan más su celular no para hacer acoso sexual sino para manejar comercialmente realmente el negocio ¿y cuándo haces un negocio? cuando a veces yo le pregunto a la gente ¿cuándo hacer un negocio? no saben depende de quién es pero la única forma que tú haces un negocio es cuando tú ganas plata entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de ingenieros? no estamos hablando de que la profesión de la ingeniería ha progresado tanto que hoy tú tienes que aplicar la seguridad de la calidad en otras palabras hoy tú tienes que preocuparte que te metes a tu estomaguito entonces igual como Perú que somos capaces de tomar un agua igualita que la San Luis que cuesta un sol y pagas diez soles entonces ¿por qué? porque es no es por la procedencia sino es porque la seguridad de esa agua es que es realmente pura es de humana entonces todos los productos hoy tienen esa característica en el Perú todas todos entonces tú ¿cómo debes orientar los proyectos en el Chain Supply? ¿cómo? respuestas del consumidor hemos visto un congresista que ve todo respuestas de consumidor así que ni lo digo porque ya ustedes saben lo que significa acciones del gobierno oye ¿por qué se junta en ADEX los empresarios? porque quieren tener la acción del gobierno quieren influenciar en la agenda política del presidente que en lugar de pensar con el Congreso piense en la parte productiva y eso ya se está sucediendo está sucediendo ¿por qué? porque no llegaba el diálogo ahí entonces hoy ya el gobierno está tomando medidas preventivas importantes para promover la industria y la innovación que estamos hablando entonces la respuesta corporativa se va a dar ¿cómo se va a dar? mira tú cómo se va a dar con cuatro temas apostar tamaño reformular diversificar o entonces no nos debe sorprender lo que están haciendo las empresas líderes peruanas están diversificando su producción no quieren arriesgar solamente una línea de productos están cambiando de productos pesqueros a productos agroindustriales de productos agroindustriales a productos primeros en sí la cadena global se está dando en las empresas para que realmente nosotros podamos entender qué es supply chain y qué es value chain en agriculture entonces la respuesta del consumidor la gente significa que tú puedes realizar toda esta propuesta para que realmente se vea que estamos haciendo un trabajo importante en el centro de la vida significa mira lo siguiente buscan productos que beneficien su salud acá hay un cuadro entre Perú, Colombia y Brasil leen las etiquetas de los alimentos para conocer el contenido nutricional o sea hoy día ya hay encuestas de este tipo pagan más por alimentos que promueven beneficios a la salud entonces los países de la Alianza del Pacífico ya se están preocupando de tener tendencias y respuestas a interrogantes que antes no se tenían si define si define ahora sí vamos a correr para productos que los consumidores quieren que estén disponibles en la tienda 100% natural orgánico y sin lactoso así como se hizo sin gluten sin lactoso ya son tiendas de tiendas que están sucediendo ya acá en Perú ya están abriendo tiendas puramente orgánicas había visitado un ex empresario peruano también Gastón Benza tiene 200 productos orgánicos en una sola tienda entonces señores he querido con esto crear un poquito una pincelada a lo que significa el cuadro que seguramente va a ser tratado por todos los demás expositores en la charla magistral y realmente creo que este inicio del Congreso Internacional nos permite ver que la industria alimentaria exportadora y que también está en los supermercados peruanos realmente es todo un reto para este foro de hoy día que se inicia muchas gracias aplausos 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 aplausos